¡Nosiste Callechero y Mujeriego, pariente! ¡Nosiste Callechero y Mujeriego, pariente! ¡Hasta tu ser El barrio que licuarina y la chave se me toca A chiquirle los billetes, que sacaste de mi bolsa Desde ya no se me mueva A vivir de por qué con Paco Chevil Porque vas a encontrar otra Y eso ya va a ser la cocina, bicha Ven y quise que te vas, me estoy llenando de una a diez Sabes que me vale madre, al de chile en revés Vente pero me entrego, para no volverte a ver Déjame nomás un planchado, papá, ponerme a guarar El barrio que licuarina y la chave se me toca A chiquirle los billetes, que sacaste de mi bolsa Desde ya no te devuelva ¿Por qué ni cuenta, chiquito? Porque vas a encontrar otras Esa mano es de círculo, bicha Compasada Me pongo un toque de bus y mi persona es ganderas En mi mano es de círculo, que sacaste de mi bolsa Y yo me pongo un toque de bus y mi persona es ganderas Y yo me pongo un toque de bus y mi persona es ganderas Cuando los dejas conmigo, se esperen a pasar Con el respaldo que traigo Los dos y los parecían Y yo cuando baje el avión, me llevo a cenizar A mi mi hija hasta la altura Con la suerte me pega más Y no me asunto la chica Y me vuelvo a levantar Solito tiene un ataque Y yo cuando baje el avión, me llevo a cenizar Los dejas de gas con rifles Y le he pegado a los chabones De si a ti no hay de esquí Porque al que se balasearon Las horas no se impedirles Una monta que me robaron Y me la paga es muy caro Porque me he pegado un hijo Mejor que me ha armado Cuando se la van a acabar Cuando los traigan de a su lado Y le he traído una de rabia Y yo me lo pongo Y no voy a masticarlo Así que yo no puedo Si fuera un buen hijo me dejaron Y me la paga loco ¿A qué crees que des algo? ¿A qué crees que des algo? ¡Cállate, prende el tubo! ¿A qué crees que des algo? ¡Pállate, prende el tubo! ¡Háble, prende el tubo! Gracias por ver el video.